Somos un equipo que no solo en casa tenemos que sacar los puntos, sino ahora nos tocó una visita muy difícil a Xela, que también vamos con la mentalidad de ir por puntos, eso nos ha caracterizado siempre, eso es lo que nos inculcan acá en el club, y de esa manera es que se trabaja. Sí, independientemente me tocó a mí entrar, pero sabemos de que cuando los partidos están así complicados, cerrados y uno no les encuentra a la vuelta, a veces el que entra tiene que entrar a valga la redundancia, a darle rigidez al juego, a evolucionar el partido, y gracias a Dios me tocó a mí, me tocó entrar a darle movilidad, y salieron las cosas. Creo que el rendimiento fue muy bueno, la actitud, el desempeño durante todo el partido fue muy bueno de todos, por ahí el primer tiempo no fue tan claro, en el segundo tiempo supimos manejar más la pelota, tuvimos más llegadas por afuera, por ende fueron las faltas que ocasionaron los goles, y a veces los partidos se definen así a pelota parada, y el partido pasado nos tocó perder en Malacatán por dos balones así, y hoy nos tocó ganar con dos pelotas similares, y como te digo, a veces se gana de esa manera, uno lo trabaja en la semana para que el partido se den. Trabajar bien, trabajar bien, sabemos de la mayoría ha jugado allá, sabemos de que al principio cuesta un poco por la altura, por agarrarle el bote a la grama, que allá la grama es diferente, si no estoy mal creo que solo Scott y Néstor que no conocen un oído allá, pero ahí todos sabemos lo que es jugar en Mazatenango, y como te digo, prepararnos desde hoy la semana para ir a sacar un resultado positivo allá.